Este jueves 29 de diciembre llegó a Temazcal, San Miguel, Soyaltepec, la Brigada MBM por tu Salud, para brindar atención médica a la población de este lugar y zonas aledañas. Estos servicios médicos fueron llevados a esta población gracias a la gestión de Juan Antonio Solís Hernández, regidor de Comercio y Desarrollo Económico de San Miguel, Soyaltepec, quien a decir de los propios habitantes, siempre ha mostrado su empatía con la gente y sus necesidades más apremiantes. Este es un apoyo en general que mucha gente te lo va a agradecer, como no te imaginas, por la situación que se vive aquí, por la región, muy pobre. Yo se lo agradezco de antemano, muy agradecido de que esto haya pasado y siga pasando más adelante, que sucedan estos mismos eventos, porque de esta manera, pues el pueblo confía más en sus autoridades, hay apoyo, algo que la gente por lo va a agradecer, por sacar 1500 pesos, 800 pesos, por una consulta, para todos hace esto. Y yo creo que la gente aquí de San Miguel debe de aprovechar estos momentos. Es muy importante que aprovechen esto que están haciendo ustedes, que los vienen a ayudar, a curar. Durante este evento se agradeció a la Asociación Civil Negro Solís, al director de la Escuela Primaria, quien facilitó el espacio para la instalación de los médicos especialistas, al doctor Michel Peralta, encargado de las brigadas médicas y en representación del director de MBM Noticias, así como a las asociaciones civiles Procesol y Asismex, quienes hicieron posible la realización de estas actividades. En dicha jornada médica se ofrecieron los servicios de odontología, terapia física y rehabilitación, medicina general, nutrición, psicología, somatometría y optometría, ofreciendo poco más de 500 consultas en las diferentes especialidades a la ciudadanía en general. Las áreas que se están brindando son psicología, nutrición, odontología, fisioterapia, medicina y odontología. Las áreas donde más gente hay es odontología y fisioterapia, como medicina general. Ningún costo, todas las áreas son gratuitas. Por ejemplo, en odontología pueden entrar a hacerse extracciones, resinas y limpiezas dentales, pero pues ningún área tiene ningún costo. La población que recibió atención se dijo agradecida por la gestión de todas estas instituciones y asociaciones civiles que pudieron acercar estos servicios que se ofrecieron de forma totalmente gratuita, ya que representa una gran ayuda en su economía familiar. Con información de Elir Rojano e imágenes de Elir Gabriel, MBM Noticias.